En las misteriosas profundidades de los venerables muros del Vaticano, desde archivos impregnados de conocimientos vetados hasta el supuesto certificado de defunción de Jesús, los invitamos a un intrigante viaje para descubrir diez de los secretos más enigmáticos que han sido guardados celosamente durante siglos en el corazón mismo del Vaticano. En el corazón de la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano se alza una magnífica reliquia, el Obelisco Vaticano. Aunque muchos quizás no lo conozcan por su nombre, su imponente presencia resulta familiar al instante a cualquiera que haya visto una imagen de la plaza. Este colosal pilar, que recuerda a los antiguos obeliscos egipcios, tiene una rica historia que se remonta a miles de años. Lo que hace aún más cautivador a este obelisco es su oscuro pasado. Proveniente originalmente de la ciudad egipcia de Heliópolis, fue robado durante el notorio reinado del emperador romano Calígula. Sin embargo, su historia da un giro siniestro a partir de ahí. Los romanos diseñaron ingeniosamente un barco para su transporte de Egipto a Roma, pero este mismo obelisco sería empleado para la ejecución de los primeros cristianos. Erguido en el circo de Calígula y Nerón durante la época de la crucifixión de San Pedro, el obelisco fue testigo de la espantosa desaparición de innumerables cristianos. Eran conducidos a su base donde sus vidas eran brutalmente extinguidas. Con el paso del tiempo, el circo fue abandonado y la colina vaticana evolucionó hasta convertirse en una necrópolis. Incluso durante la Edad Media, el obelisco permaneció en el mismo lugar, con su base marcada por la sangre de los mártires. No fue hasta en 1586 cuando este monumento histórico fue cuidadosamente reubicado de su emplazamiento original para ocupar el centro de la plaza, donde sigue cautivando la imaginación de visitantes de todo el mundo. Es cierto, es totalmente gratis y nos ayuda enormemente a crecer y seguir creando contenido para ti. Tu apoyo es fundamental para nosotros, así que si te gusta lo que ves, no olvides darle like y suscribirte para más. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Conocido como el Archivo Secreto del Vaticano, es un depósito de tesoros históricos que conserva un vasto surtido de documentos manuscritos y cartas de papas de antaño. Esta laberíntica colección ha suscitado fascinación entre historiadores y aficionados, pero son los textos prohibidos ocultos entre estos kilómetros de estanterías los que encienden la intriga. Han persistido rumores sobre manuscritos heréticos en el Archivo. Estos documentos ofrecen una perspectiva distinta de las narraciones del cristianismo, presentando enigmáticos evangelios gnósticos con relatos poco convencionales de las enseñanzas de Cristo. Entre estas páginas sagradas se encuentran los relatos de María Magdalena y el Evangelio de Judas, desafiando las creencias cristianas establecidas e invitando a contemplar un enfoque más místico de la fe. Interpretaciones alternativas de la supuesta traición de Judas Iscariote, las conspiraciones alrededor de documentos que revelan los capítulos oscuros de la Iglesia, podrían provocar una reevaluación crítica del relato histórico. Estos textos exploran rituales arcanos, alquimia y prácticas de invocación. La Iglesia ha recopilado estos textos a lo largo de los últimos milenios, añadiendo misticismo y evitando su mal uso. Los lingüistas buscan descifrar estos códigos para revelar secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la Iglesia y la historia. Un enigma ático, el Grimorio de Magia Negra, es tan intrigante como su nombre sugiere. Siendo un antiguo compendio de oscuro conocimiento místico, sus orígenes están envueltos en misterio. Aunque comúnmente se le asocia con fechas que oscilan entre 1421 y 1521, los historiadores siguen en desacuerdo sobre su verdadero origen. Owen Davies, experto en estas cuestiones, afirma que la primera edición apareció en 1702, pero otros estudiosos más convencionales sugieren que pudo haber surgido como un engaño del siglo XIX. De ahí que los detalles sobre el Grimorio, también denominado Gran Grimorio, sigan siendo elusivos. El capítulo introductorio se atribuye a Antonio Venecia del Rabina, quien recogió ideas de los escritos originales del legendario rey Salomón. Muchos de los siniestros conjuros del libro se derivan de la clave de Salomón y el dragón rojo, realzando así la mística que rodea al Grimorio. Se rumorea que una copia auténtica está guardada en secreto en los archivos del Vaticano, aunque no se ha confirmado su veracidad. Los archivos vaticanos contienen muchos textos religiosos de todo el mundo. Por lo tanto, no sería sorprendente que oculten un libro con el poder de invocar a Lucifer y hacer un pacto con lo oscuro. Los secretos del Grimorio podrían seguir ocultos en el Vaticano, añadiendo un velo de misterio a su vasta colección de conocimientos prohibidos. Enclavada en el corazón del Vaticano, se encuentra un monumento que atrae tanto la admiración como el misterio. La tumba del Papa Alejandro VI El afamado artista Gian Lorenzo Bernini elaboró esta obra maestra, pero son los secretos callados y las historias inescrutables los que realmente cautivan a quienes se aventuran a profundizar en su leyenda. Originalmente, Fabio Cigi, el Papa Alejandro VI, dejó una huella indeleble como uno de los pontífices más influyentes del siglo XV. Sin embargo, bajo esta fachada de esplendor, se escondían historias y especulaciones que han hecho de su tumba un símbolo de misterio. Se cree que Alejandro VI participó en prácticas impías y conspiraciones oscuras durante su vida. Algunos sostienen que practicó la magia negra y se dice que estaba obsesionado con la alquimia, buscando el elixir de la inmortalidad. Estos rumores han perdurado durante siglos y su tumba se considera un lugar imbuido de energías místicas y secretos arcanos. Se dice que aquellos que estudian de cerca los detalles de la tumba pueden descubrir pistas ocultas y símbolos que revelan verdades inquietantes sobre la vida del Papa Alejandro VI. La Capilla Sixtina es una de las maravillas artísticas más conocidas del mundo, pero pocos están al tanto de los oscuros secretos que se dicen que esconde. Mientras que la mayoría de los visitantes admiran la impresionante obra maestra de Miguel Ángel en el techo, pocos conocen la leyenda que sugiere que la Capilla podría albergar un portal al inframundo. La famosa pintura del Juicio Final en particular ha suscitado especulaciones sobre su conexión con lo sobrenatural. Algunos afirman que la obra maestra de Miguel contiene códigos ocultos y símbolos que apuntan a la presencia de una puerta dimensional al inframundo. Se sugiere que la posición de las figuras en la pintura refleja un antiguo rito de invocación, y ciertos detalles anatómicos de las figuras revelan una comprensión profunda de la anatomía humana y esotérica. La Puerta del Infierno se especula que se encuentra en la Capilla Sixtina, y los observadores curiosos han especulado sobre la posibilidad de que Miguel Ángel tuviera conocimientos secretos que le permitieran retratar esta conexión en su obra maestra. La Capilla Sixtina, con su esplendor artístico, sigue siendo un enigma lleno de intrigas y secretos, desafiando la comprensión convencional y dejando espacio para la especulación sobre lo que realmente podría yacer detrás de sus muros sagrados. Entre las capas de misterio que envuelven al Vaticano, existe una teoría intrigante que ha capturado la imaginación de muchos. La posibilidad de que la Iglesia Católica posea una máquina del tiempo Aunque esta afirmación puede sonar descabellada, algunos teóricos de la conspiración sostienen que el Vaticano ha estado utilizando tecnología avanzada para explorar eventos pasados y futuros. La hipotética máquina del tiempo se dice que es un dispositivo que utiliza principios cuánticos para manipular el tiempo y permitir la observación, e incluso, en algunos relatos más extravagantes, la intervención en momentos históricos clave. Los teóricos especulan sobre la existencia de esta máquina del tiempo, sugiriendo que la Iglesia Católica podría estar utilizando este dispositivo para mantener su influencia y control a lo largo de la historia. Se ha afirmado que algunos de los eventos más significativos en la historia, como la elección de papas y decisiones cruciales de la Iglesia, podrían haber sido influenciados por el uso de esta tecnología temporal. Aunque carece de evidencia sólida, la idea de una máquina del tiempo en manos de la Iglesia Católica añade un toque de ciencia ficción a los misterios del Vaticano. La Iglesia Católica ha venerado durante siglos a ciertos santos, cuyos cuerpos, después de la muerte, se conservan milagrosamente incorruptos. Este fenómeno ha sido considerado como un signo divino de santidad, y ha llevado a la canonización de varios individuos a lo largo de la historia. Uno de los casos más intrigantes es el del Papa Juan XXVIII, quien falleció en 1963. A pesar de no haber sido formalmente canonizado, su cuerpo ha desconcertado a médicos y teólogos por igual al permanecer incorrupto décadas después de su muerte. El cadáver de Juan XXVIII yace en una urna de cristal en la Basílica de San Pedro, y su incorruptibilidad ha sido citada como un fenómeno inexplicable. Los creyentes ven esto como un signo divino, mientras que los escépticos buscan explicaciones científicas para este misterio. Algunos sugieren que las condiciones específicas de la tumba y la conservación post-mortem podrían explicar la preservación del cuerpo. Sin embargo, el caso sigue siendo objeto de debate y contribuye a la rica tapestri de misterios y maravillas dentro de la Iglesia Católica. Ubicada en el corazón de la ciudad del Vaticano, la Capilla de los Huesos es una estructura única y evocadora que alberga los restos de miles de monjes capuchinos. Su nombre, Capilla de los Huesos, no es meramente simbólico. Las paredes, bóvedas y pilares de la capilla están adornados con huesos humanos dispuestos en intrincados patrones y diseños. La construcción de la capilla comenzó en 1631 y se estima que los huesos utilizados pertenecen a aproximadamente 4,000 frailes capuchinos. El propósito detrás de esta macabra decoración era recordar a los visitantes la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, más allá de la morosidad contemplativa, la capilla ha sido objeto de especulaciones sobre la presencia de energías sobrenaturales y eventos inexplicables. Se han informado avistamientos de sombras y luces extrañas y algunos visitantes afirman haber experimentado sensaciones intensas y emociones mientras recorrían la capilla. La capilla de los huesos sigue siendo un lugar enigmático y fascinante dentro del Vaticano, donde la conexión entre la vida, la muerte y lo sobrenatural se manifiesta de manera impactante. Uno de los misterios más controvertidos y debatidos relacionados con el Vaticano es el tercer secreto de Fátima. En 1917, tres niños pastores portugueses afirmaron haber tenido visiones de la Virgen María en Fátima, Portugal. La Virgen María, según las descripciones de los niños, les reveló tres secretos, pero el tercer secreto fue mantenido en secreto por la Iglesia durante décadas. La revelación del tercer secreto, finalmente hecha pública en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, ha generado numerosas teorías y especulaciones. Se refiere a una visión que describe eventos apocalípticos, incluida la persecución de cristianos y la muerte de un obispo vestido de blanco. Muchos creen que la visión está relacionada con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, ya que el pontífice atribuyó su supervivencia a la Virgen de Fátima. A pesar de la divulgación oficial del tercer secreto, algunos teóricos de la conspiración sostienen que la Iglesia Católica no reveló toda la verdad y que aún se mantienen aspectos ocultos. Se ha especulado sobre la existencia de documentos adicionales y se ha cuestionado la autenticidad de la versión oficial presentada por el Vaticano. Bajo la superficie del Vaticano se extiende una red de túneles secretos que han alimentado la imaginación de aquellos que especulan sobre los misterios ocultos en la ciudad del Vaticano. Esta red, cuya existencia ha sido confirmada por el propio Vaticano, se utilizaba históricamente para proporcionar una vía de escape para los papas en tiempos de crisis. Se cree que conectan lugares importantes dentro de la ciudad del Vaticano y podrían haber sido utilizados en casos de invasiones o conflictos. Sin embargo, más allá de su función de escape, los túneles secretos del Vaticano han sido objeto de especulaciones sobre su uso en actividades más misteriosas. Algunas teorías sugieren que podrían albergar archivos secretos, tesoros ocultos o incluso tecnologías avanzadas. La inaccesibilidad pública de estos túneles ha avivado las especulaciones. Aunque se han realizado excavaciones arqueológicas en áreas limitadas, la mayor parte de la red subterránea sigue siendo un enigma. Con esto, concluimos nuestro intrigante viaje por los misterios del Vaticano. Espero que hayas disfrutado descubriendo estos enigmas ocultos tanto como yo. Si el contenido te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte para más fascinante contenido y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. ¿Hay algún otro tema misterioso que te gustaría que abordáramos? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Que la curiosidad nunca deje de guiarnos.